Lo importante es ante ti, acepté que él llegó, porque para mí era un simple juego y ya, pero ella te eligió y yo no llegué a creer poder perder. Es todo, no es así, no es así, ya ha terminado, es todo, no es así. Se erguirá como un faro, brillando aún más fuerte que la estrella que es mi metrópolis, iluminando el camino para toda la humanidad. Un asombroso tributo a nuestro potencial, un innegable ejemplo de la grandeza que somos capaces de lograr, un símbolo que puedo tocar, que representa nuestros sueños, la cúspide a la que la humanidad puede aspirar. Y a lo mucho, que sacrificamos, para si quiere existir. ¿Entiendes lo que digo? ¿Cómo está esta noche, señor Luthor? ¿Cuántas veces te he dicho que me puedes llamar Lex, Stant? Unas cien veces, tal vez. No es fácil llamarlo Lex, señor Luthor. Ya sabe, es un asunto de respeto, así me criaron a mí. Y acepto tu respeto. Gracias. Cuando recibes una cuenta, ¿a quién va dirigida? A mí. Stantinton Levine. Estoy muy bien esta noche, señor Levine. ¿Y usted? No me puedo quejar, señor Luthor. No me puedo quejar en absoluto, de hecho. Gracias. Ciertamente será algo importante cuando esté listo, ¿verdad? Así es, amigo mío. Lo será. Espero con ansias ese día. Incluso podría llevar a mis hijos el día de la inauguración. Claro, si usted lo permite. Mi chico, yo y... Su madre me dijo que le va muy bien en ciencias en el colegio. Aunque... Eso es cuando asiste. ¿Se escapa de clases? Se escapa de clases. Muy bien. Tenga. Un pequeño incentivo, entonces. Es una invitación personal para que sea mi invitado en la gran inauguración del Spire Sins. Pero claro, si es que obtiene una A en ciencias. Señor Luthor, no... No tiene que hacer esto. ¿En verdad? Por favor. Llámame Lex. Parece que tiene visitas, señor Luthor. Puedo continuar más tarde si lo desea. Puede que tarde mucho tiempo aquí, esa es la verdad. La alfombra puede esperar hasta mañana. No te preocupes. Por lo que a mí concierne, tu día ya terminó. Ve y descansa con tu familia. Muy bien. ¿Qué tienes para mí? Nada fuera de lo común. Aparece de la nada. Y pareciera estar en todos los lugares de Metrópolis al mismo tiempo. Incluso, con las modificaciones digitales efectuadas en las lentes, seguimos sin conseguir observar más que un trazo borroso. Él ha estado aquí desde que soy una niña. Y todavía es difícil de creer. No el que un hombre pueda volar, sino que pueda hacerlo tan rápido. Él no es un hombre. ¿Alguna vez fuiste una niña? Una niña pequeña. A eso me refiero. ¿Querías casarte con él? Una fantasía infantil. Como... Si fuera tu príncipe azul. Supongo que todas las niñas piensan eso. Y todos los niños pequeños quieren ser él. Así es. Eso es lo que lo hace tan peligroso. ¿Peligroso? No lo creo. Pues yo sí lo creo. Pero déjame decirte algo sobre el peligro y las fantasías. Ok. Ilústrame. Nada hace subir más la temperatura de una mujer... ...que el fuego en los ojos de un chico malo. Es una caldera que transforma su corazón de suave barro a frágil porcelana. Que puede quebrarse. Y ese es el peligro. ¿Y él acaso nunca quebrará tu corazón? No puede. Es super. No un hombre. No, no lo es. Y tú, por cierto. Sin duda estás vestida para atrapar a uno. Dulce de tu parte. Pero es solo un pequeño escote para resaltar mis atributos. Y un par de bonitos zapatos. Voy a entregar tu muy generosa donación anual. Y a decirles que aunque te hubiera encantado estar ahí presente... ...surgieron unos asuntos y... Ya veo. Es ese exclusivo colegio, ¿no es así? Si por exclusivo quieres decir que seleccionan solo a 12 alumnos para entrar cada año... ...entonces sí. Es exclusivo. Un empleado nuestro también tiene un hijo. Quien creo... ...amerita estar dentro de esos 12. Joey es un joven brillante. Dile a la directora... ...que lo consideraría un favor personal. Lo haré. Pero los cursos del próximo semestre ya han sido elegidos. Uno de esos chicos tendrá que ser... Un favor personal. Y créeme... Estaría muy agradecido. Que lo pases bien, Mona. Saluda a todos de mi parte. No es su nombre. Ni siquiera se acerca. A pesar de eso... La mayoría lo acepta como un miembro de la familia. Los niños y niñas ya crecidos. Seguros de que la inseguridad será intimidada por él. Como un gran hermano proveniente de otro planeta. Ha surgido con una apariencia casi como la nuestra. Y ha hecho que casi todos olviden... ...que no es uno de nosotros. Bueno. Casi todos. Ha sido mencionado por algunos... Como el Boy Scout más grande del mundo. Que lucha por la verdad y el estilo americano. Como si aquello fuese la Santísima Trinidad. La verdad. Eso es para los cuentos de hadas. Son solo unas palabras transmitidas... ...con calma. Que muy bien podrían no ser más que mentiras muy sutiles. Justicia. Esta le pertenece al juez. Quien se sienta por encima de aquellos que lo pusieron ahí. Ya que no pueden confiar en sí mismos. Y el estilo americano... ...constantemente evoluciona en algo que prueba a ser verdad y mentira. Algo justo. Lo que nos demuestra que todos los hombres son creados iguales. Todos los hombres... ...son creados iguales. Todos los hombres. Pero tú no eres un hombre. Te han hecho un héroe. Y ellos te adoran. Así que dime... ...qué redención les ofreces. Esos ojos rojos. Estoy seguro que miran a través de mí... ...como si no fuera más que un estorbo. Pero cuando yo te veo a ti... ...yo veo el fin. El fin de nuestro potencial. El fin de querer abrazar algo superior. Todos te miran y te idoladran como un dios. Y eso hace... ...que todos los demás... ...no encuentren su propio potencial. Se limitan... ...porque piensan que no pueden estar por encima de ti. Tú eres el fin de nuestros logros. El fin de nuestros sueños. Tú eres mi pesadilla. Pero incluso mirándote fijamente... ...mirando al abismo... ...mirando lo que podría ser un tormento... ...sin igual... ...y sin que tuviera ningún tipo de esperanza. Yo no te tengo miedo. Créeme... ...no lo tengo. Ya que lo que sea que tú tengas... ...yo tengo más. Yo tengo... ...esperanza. La vida algunos dirían que es una serie de problemas. No hay que negar la verdad de eso. ¿Pero por qué... ...desistir por eso? ¿Por qué no mejor sobreponerse a la verdad? Y llevar una buena vida. ¿No deberíamos de ver todos los problemas... ...como una oportunidad... ...para encontrar soluciones? Las directivas siempre me han aburrido. La verdad es que las considero... ...bastante estúpidas. Los sindicatos... ...por favor... ...solamente velan por sus propios intereses... ...no para aquellos que los pusieron ahí. Esa es la verdad. Muy bien. Sus contratos solamente duran hasta el día... ...que se inaugura el Science Spire. Perfecto. Pero... ...si hiciéramos el Science Spire... ...una asociación sin fines de lucros? Quiero decir... ...acabar con los sindicatos una vez que esté terminado y funcionando. Tendríamos que obtener la aprobación del gobierno... ...y tirar al suelo nuestro plan actual. Por favor... ...como si eso me fuera a detener a mí. Es un hecho. Se hará sin fines de lucros. No me importa que ustedes... ...ricos... ...mimados... ...pierdan millones. Lo que yo quiero... ...es que haya esperanza para el mundo... ...y que todos tengan las mismas oportunidades. Estoy hablando de millones de dólares. Sí. Pero... ...¿qué es eso para ellos? Espero que tengan un día lucrativo. Buenos días, Sergey. Lex... ...¿cómo... ...cómo estás hoy? ...ocupado. ¿Es... ...bueno... ...o es malo? Es una excusa. ¿Cómo está tu paciente? ¿Mía? No... ...no muestra y está... ...está increíble, Lex. Es sorprendente. ¿Puedo hablar con ella? Por supuesto, dame solo... ...dame solo un segundo. Soy Lex. ...estaba pensando en ti... ...y en qué estás pensando tú. Yo pienso... ...en lo importante que eres. Mucho. Cada vez que te veo... ...quedo abrumado. Debería verte más seguido. Sé que te estás haciendo mejoras. Te lo prometí. Y lo hará. Mañana seguiremos hablando. He hecho lo que me ha pedido. El resto está... ...no digas en las manos de Dios, por favor. No soy tan soñador, señor Luthor. Iba a decir... ...en sus manos. Ella parece... No lo es. No lo es y lo siento. Pero lo será. Lex... Señor Luthor... ...soy un doctor. Solo un científico. Únicamente tengo teorías. Lo que me pide hacer es... ...se requiere... ...bueno... ...requiero de más. Entonces te conseguiré más. Pensaba que lo tenías todo. Imaginabas que lo tenía todo. Sergey... ...la imagen... ...nunca lo es todo. Las soluciones no son fáciles de conseguir. No se presentan envueltas en elegantes y coloridos pasteles. Con toda cosa de valor... ...se tiene que escarbar para conseguir algunas veces... ...como el propio barro humano. La mayoría de las veces... ...escarbar dentro de uno mismo... ...nos lleva a conseguir oro de los tontos. A menos... ...que se elija un trozo de orgullo propio. Uno debe desgarrar... ...un pedazo... ...y tragárselo. Llegaré tarde. No es necesario que te reúnas conmigo. No es necesario, pero... ...una cena suena bien. Y es solo una cena, ¿cierto? Quiero decir... ...tú tienes una reputación que... ...solamente prométeme... ...sin sorpresas, ¿quieres? Genial. Entonces te veo ahí. No te preocupes, mona. Volveré mañana en la noche. Tengo sentimientos, mona. Es solo que los mantengo muy ocultos. Eso es todo. He hecho mi profesión... ...el observar esta ciudad desde todos los ángulos posibles. Así la conocería como la palma de mi mano. Y es irónico que Metrópolis nunca tenga una apariencia más imponente para mí... ...que cuando lo miro desde este ángulo. Desde el cielo. Pero ve él lo que yo veo. Ve él más fino ejemplo de lo que una humanidad puede lograr en busca de los cielos. Ve él... ...una ciudad que hace honor a su palabra. Mientras define su propio futuro. Ve él... ...la más grandiosa ciudad del planeta. O simplemente... ...nos observa desde arriba. Muchas personas me han llamado tirano. Me han llamado criminal. Me han llamado de muchas otras formas. Sin embargo... ...hay algo que no cambia. Algo que muchos gobiernos... ...gobernadores... ...emperadores... ...reinos... ...han hecho. Las decisiones difíciles vienen con el poder. Yo no estoy muy orgulloso de todas las cosas que he hecho en mi vida. Pero siempre lo hago con un fin común. Un fin mayor. Hay tontos y pequeños de mente que creen que pueden hacer su voluntad solamente por estar en un puesto de supuesto poder. Y no pueden ver que en realidad ese poder es risible. Puedes jugar limpio conmigo o no. Pero de una manera u otra yo voy a obtener lo que yo quiero. No porque sea un egocéntrico o un narcisista. Sino porque yo lo hago con un fin. No para mí. Sino para todos los demás. ¿Diga? Señor Lúdor. Renegociaré los contratos. En serio. En serio. Se lo juro. Señora Monty. Aprecio mucho eso. Tal vez podríamos hacer algo en la etapa final. Hacer las paces con su gente. Eso... Eso sería... ¿Podremos hablar acerca de esto pronto? Por supuesto. Siempre he sido comprensivo con los sindicatos. Pero los costos imprevistos que hemos experimentado en la construcción de la Spire... Bueno. Son malversados. Entiende mi situación, ¿verdad? Seguro, señor Lúdor. Yo... Yo le entiendo. Usted... Por favor, espero que... Entiéndanla a mí en este momento. Soluciones. Ya tenemos una. Pero aún falta la más importante. El por qué he venido aquí. Señor Wayne. Siempre es grato venir a Gotham. Solamente espero que... Esta vez se pueda quedar para terminar el postre. Si el video te gustó, te pido que le des like. Lo compartas con todos tus amigos. Y si eres nuevo al canal, te pido que te suscribas para que no te pierdas el video de la siguiente semana. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.